Hola, soy Luis Alberto Jovell de UnEncuentroConLaVerdad y LuisJovell.com dándole las gracias a todos aquellos que han estado siguiendo los audios de los últimos días que he estado poniendo en la radio y que han estado saliendo en la radio y que he estado poniendo también en mi blog como podcast. Y una de las cosas que la gente me está preguntando, ¿cómo es que usted se oye tan bien cuando está hablando en la radio? Bueno, es esto. Esto es lo que se oye tan bien. Muchos de la radio me he fijado en las fotos. Ellos tienen un Shure SM58 o un Shure SM58. Yo no, yo tengo un Blue Microphone que es profesional. Es lo que se usa en estudios. Hay más caros que este, pero este es mucho mejor de lo que un Shure SM58 puede hacer. Así que por eso es que me oye tan bien. Bien, aclarando eso también es que quisiera darle las gracias a ustedes por oírlos. El blog ha tenido bastante auge después de esta vez de la reforma, de estos podcast de la reforma que estoy hablando acerca de los reformados, de las personas, aquellas personas principales que han sido Martín Lutero, Calvino y Zwinglio. Y ahora el día de mañana voy a estar dando los anabaptistas, o el día de hoy, mejor dicho, aquí en Australia. Voy a ser cuatro personas o cuatro entidades que han influenciado en la reforma. Bueno, y si ustedes han visto, mi enfoque ha sido decir lo bueno que han hecho, la contribución, sus cosas que pasaron ellos, por qué llegaron a las cosas que llegaron. Y también quisiera, también he dicho acerca de lo bueno y lo malo que han hecho. También hay que ver que estas personas fueron pecadores, como nosotros no fueron perfectos, o que muchos hermanos ahora se imaginan como que ellos fueron perfectos, pero no lo han sido. Así que yo les invito a seguir oyendo. Gracias por estarse adiestrando más acerca de nuestra fe reformada. Aquellos hermanos que me han dicho que tienen problemas en sus iglesias porque mucha gente no le gusta la reforma. Yo he tratado de demostrar a través de estos podcast que las cosas que tenemos, las creencias que tenemos, las prácticas que tenemos como evangélicos, pentecostales, metodistas, a bautistas, anglicanos, lo que sea, previterianos, luteranos, todo esto viene de la reforma. Son cosas que es parte de la historia de nosotros. Así que quererla rechazar o quererla decir que es irrelevante para nosotros es para nuestro mal. No estamos reconociendo de que estas personas o estos movimientos tuvieron un impacto a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Pero lo que yo quiero decir ahora, el día de hoy, es otra cosa con respecto a la prédica. Yo estoy aquí en Australia, estoy junto con otro amigo, con Johannes Lawrence. Estamos queriendo hacer una, ¿cómo le diría? Una conferencia de predicadores. Así que estamos tratando de traer a un predicador bien conocido aquí en Australia y también en el mundo, Mike Reira. Y quiero que venga esta persona aquí a enseñar a nuestra área, que es una área bien grande. Son como 600 kilómetros de grandeza aquí. Y aquí el área donde vivo como 600 kilómetros. Y lo que quisiera es decirles de que la prédica es algo bien importante en nuestras iglesias. Yo como pastor, yo he predicado como pastor 14 años, pero yo tengo 39 años. Y empecé a predicar a los 14, yo creo que a los 13. Y fue la primera vez que me preguntaron que si predicaba, era un culto jóvenes. Me acuerdo que estaba ahí José Villalobos, mi amigo, y Paty, su hermana. Porque van a ver este video, yo sé, Paty más que todo, porque le mandé un libro para que aprenda a predicar más. Y yo me acuerdo que me preguntó el hermano Chacón, me acuerdo el nombre del hermano. Me dijo, di algo tú y empecé yo a hablar, porque quería que él predicara. Así que desde ahí ya nunca paré. Y mucho hablo yo sé, pero eso es algo que yo lo traía. Así que Dios me dio este don de hablar. Pero yo quisiera enseñarles en este día otras reseñas de libros, las cuales les ayudará a ustedes a prepararse para predicar. Y no todo lo voy a poner aquí en la cámara, porque me he estado dando cuenta de que algunos ya están descontinuados. Ya los han vuelto a sacar con nuevas tapas. Así que solamente voy a dar aquellos que yo sé que aún tienen las tapas que tienen, que yo las tengo. El primero es este. Este es Cómo estudiar la Biblia por Arcee Sproul. Este libro es por el Flet siempre. Aquí está el Flet. Este libro le enseña a la gente cómo estudiar la Biblia. Y aquel que va a predicar tiene que saber cómo estudiar la Biblia. Y los temas de este libro son, por ejemplo, por qué estudiar la Biblia. Estudio personal de la Biblia e interpretación privada. Hermenáutica, la ciencia y la interpretación. Algo que todos los predicadores tenemos que saber. Reglas prácticas para la interpretación de la Biblia. Se tiene que interpretar como cualquier libro. Y eso es algo, oh no, pero es que es la Biblia. Pero se tiene que interpretar como cualquier libro. Leer la Biblia existencialmente. Qué es lo que nos está diciendo ahora. Lo histórico y lo didáctico. Lo implícito, lo explícito. El significado de las palabras. Hay mucha gente como mi amigo René Andrade. Le gusta el significado de las palabras. Le gusta el significado de los lugares. Qué es lo que significa tal lugar. Es bien propio. Hay veces, hay veces simplemente es una narración. Tendremos que ser bien cautelosos cuando un lugar, cuando dice Betel, cuando es Betel, la casa de pan, que cuando fue Jacob pasó por ahí y no tienen casi nada de ver. Casi nada de ver la narración en Génesis y quizás después, después en los profetas Betel toma otro otro ángulo. Pero hay veces en la narración de Génesis no tiene nada que ver el nombre Betel. O sea, no tiene nada que aportar a la narración simplemente de decir dónde hay un lugar. Pero hay otras formas que sí, como cuando dice Rama, cuando dice que Samuel vivía en Rama, vi en lo alto. Y recordemos que en jueces y en primera y segunda reyes y en crónicas y también en crónicas jueces y reyes vemos que en los lugares altos quienes estaban los que sacrificaban a los dioses. Pero quien entonces vivía en los lugares altos ahora también vivía también Samuel. Y una cosa bien interesante aquí en Australia, cuando empezaron todas las iglesias a ponerse tanto católica como anglicana, que son las dos iglesias más grandes acá. Ellos estaban buscando siempre los lugares altos, siempre las colinas para poner su iglesia. Así que es súper interesante saber el proverbio y la ley, el paralelismo, las parábolas, profecía batídica, la cultura y la Biblia. Pasos a seguir al estudio bíblico y como siempre el FLED siempre da una guía de estudio atrás, atrás. Y es lo que yo les recomiendo este libro a aquel que quiera, aún el que no quiera predicar, al que no sienta para predicar, pero que quiera saber cómo leer y entender la Biblia. Este es el libro indicado para tenerlo. El segundo libro que no lo voy a mostrar porque está viejito. Bueno, se lo voy a mostrar que este es el antiguo principio de la interpretación bíblica. Yo creo que se lo voy a mostrar mejor porque, pero es de Luis Berkhoff. Luis Berkhoff tiene una teología en español que es una de las mejores teologías. Este libro le enseña a uno cómo interpretar la Biblia. Es un poco más antiguo que el que le acabo de enseñar de Sproul. Pero él más que todo está hablando de la gramática, la interpretación histórica, la interpretación teológica. Esto lo tiene bien claro. Sproul no lo tiene tan claro. Historia y los principios hermenéticos entre los judíos. O sea, que le enseña cómo los judíos interpretaban la Biblia. Y eso es algo que lo vuelvo a mencionar de que cuando David Diamond y otros personajes adentro del mundo evangélico dicen de que ellos son judíos. Por lo tanto, pueden interpretar la Biblia mejor. Yo que también tengo sangre judía, yo les pregunto. Ustedes saben cómo los judíos del primer siglo interpretaban. Y en realidad nadie me ha dicho nada. Yo he preguntado, nadie me ha dicho nada. Y eso toma tiempo porque es un estudio bien detallado. Tanto Louis Berkhoff le da un tachazo a eso. Aquí atrás de mí. ¿Dónde está mi mano? Ahí, ahí donde estoy pasando mi mano. Todos son mis libros de hermenéutica. Hasta ahí. Todos los libros de hermenéutica. Y aquí tengo otros aquí al lado. Aquí tengo otros más. Así que no. Y aquí al lado de abajo tengo donde están todas las interpretaciones judías. ¿Dónde está mi cabeza? Es que lo que pasa es que esta cosa es así. Ahí. Ahí. Esos son los que. Depresión judía. Y hay otros más abajo que también. ¿Pero por qué? Porque los apóstoles llegaron a sus conceptos porque ellos son judíos. Y ellos llegaron a sus conceptos porque ellos leían la Biblia de una forma. Y Jesús y Santiago y Pablo. Todos ellos leían la Biblia de una forma. Y nosotros no podemos tomar eso. No lo podemos negar. Así que este es el principio de interpretación bíblica por Berkhoff. Y quizá lo voy a mostrar porque. Y mejor voy a decir. Usted lo puede buscar en Amazon. Ya tienen diferentes carátulas. Los han vuelto a poner vida. Los han vuelto a poner en estos casos. En este caso es Klee. Klee es la casa editorial. Pero yo lo he visto en otras carátulas. Porque entonces me ahorra tiempo. Porque estoy estudiando. Trajendo otras cosas también. Para la reforma. Pero este es el otro libro que les quisiera. Hermenéutica. Principios y procedimientos de interpretación. Por Harry Birkler. Este libro es famoso. Este libro es bien práctico. Me gusta. Habla acerca de... Son algo viejitos ya estos libros. Este libro está escrito en 1981. Yo sé. Hay muchos libros más nuevos de MacArthur. Pero yo no los tengo. Así que no. MacArthur es un... Mucha gente lo lee. Yo no lo leo. Yo no leo tanto a MacArthur. Más que todo la predica. Yo considero que hay mejores predicadores que él. Pero no por eso voy a decir que no lo compre. Compre a MacArthur. Yo lo he leído. Pero no es algo que a mí me... He leído a personas que han estudiado un poco más profundo la predicación. MacArthur es una buena persona para guiarlo generalmente a uno. Pero si usted quiere estudiar más de predicación. Tiene que ir a otros autores. Pero MacArthur sería el primer paso. Y una cosa que no dije al principio. Estos libros estoy empezando de los más fáciles. Y voy hasta los más difíciles por decir así. O los más complicados. Los más complejos. Para que usted sepa a dónde se encuentra también. Porque como dije la vez pasada. No es bueno comprar un libro súper avanzado. Y usted está leyendo y no está entendiendo nada. Mejor hay que empezar por los más facilitos. Y después usted se tira o se lanza a los más difíciles. Entonces este libro dice recursos literarios especiales. Similes, metáforas, proverbios, paráboles, alegorías. Recursos literarios especiales, tipos. Profecía, literatura apocalíptica. Que algo que yo he dicho bastante. En el blog lo he escrito bastante también. Aplicación del mensaje bíblico. Una propuesta para el problema transcultural. Y entonces él da apéndices. Y es un buen libro. A mí me gustó cuando lo leí hace como 18 o 20 años. Ya me siento viejo a veces cuando hablo de esas cosas. Pero es un buen libro. Usted lo puede leer. Le está diciendo cómo interpretar la Biblia. Aquí no le está diciendo. Estos libros no le están diciendo cómo predicar. Esto es la cosa. Estos libros no le dicen. Cómo simplemente cómo interpretar. Por eso el predicador tiene que saber interpretar la Biblia. Y aquí ya viene ya el libro de que es para predicar. Cómo predicar expositivamente. Por Walter Liffio. Este libro ya es viejito también. Pero Walter Liffio. Que enseñó en Trinity International Seminary. Que es del 84. Estuvo en el seminario de Don Carson. Y Don Carson yo lo he ido a predicar. Es un excelente predicador. Este hombre. Este hombre le enseña cómo armar el sermón. Esto sí ya viene más que todo a la homilética. La homilética es cómo poner el sermón. Dice. Solo va a leer las encabezadas. La importancia de la predicación expositiva. ¿Y qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es todo lo contrario a la predicación temática. Digamos. La predicación temática es esto. Vamos a hablar del amor. Y vamos a agarrar todos los versículos que hablen del amor. Y uno predica eso. O la predicación de un personaje. De David, por ejemplo. Cómo era David. Donde nació. Cómo Dios lo usó. Etcétera. Pero la predicación expositiva es lo que más encontramos en la Biblia. En el libro de los hechos. El libro de los hechos. La primera predicación de Pedro fue. Habló acerca de Joel. Y a otros y otros pasajes. Y los iba explicando. Iba explicando cómo esos pasajes se interpretan. Ahora a la luz del Nuevo Testamento. Esa es la predicación expositiva que encontramos en el Nuevo Testamento. Esa es la interpretación expositiva que los judíos tenían. La predicación temática no es tan presente en la Biblia y no ha sido tan presente como lo es ahora en las iglesias. Ahora prácticamente solo hablamos de temas. Y yo lo que quiero oír es qué es lo que el texto me dice a mí. Los temas van a salir de la predicación expositiva. Los datos boquejo exegetico. Los datos modelos narrativos de composición. Los datos modelos semánticos. Los datos los toques finales. Entonces la parte 3. La aplicación del texto. La determinación de la aplicación. La función. La estructuración del sermón. La forma. La predicación. Aparte de todo de textos difíciles. Y la práctica. Y ahí termina el libro. Así que este libro. Aquel que quiera predicar expositivamente. Y también MacArthur tiene libros de predicación expositiva. Así que este sería un libro más fácil de ingerir. Y MacArthur fuera la segunda opción para seguir. Para leer algo más nuevo. Ahora. De nuevo vamos a empezar de nuevo con un libro. De que enseña cómo interpretar la Biblia. Y después vamos a ir de nuevo. Este ya es nivel seminario. Y después vamos a. Ahorita acabo de hablar del nivel. ¿Cómo le diría? A nivel instituto bíblico. Pero ahora quisiera irme al nivel seminario. Para que. Para que usted vea la diferencia. Este es el libro de excelencia. Que lo he hablado antes. La lectura eficaz de la Biblia. Por Gordon Fee y Douglas Stewart. No lo voy a. No voy a hablar tanto de él. Porque ya lo he explicado anteriormente. Y usted lo puede ver en alguno de mis otros videos. De mis otras reseñas. Pero este es el libro. Que el primer año de teología le piden. Le piden. Este es el primer libro. Que uno de los. Lo tiene ya leído. Ya. Ya llegó. Al seminario le ha leído. O. O se lo va a leer en el primer semestre. Porque este libro. Le explica toda la literatura de la Biblia. Como es. Así que yo les insto. Que se compren este libro. Aquellos que han terminado la secundaria. O han hecho un poco de college. En Estados Unidos. O un poco de. O dos años de. De universidad. En los países latinoamericanos. Este es el libro que se compren. Porque este libro es esencial. El de Sprawl es fácil. Este es más. Este es más detallista. El de Sprawl es una. Es una excelente introducción. Este es más detallista. Existe otro libro. Pero en inglés. Es de Osborne. De Grant Osborne. Que se llama. La. La. El espiral hermenéutico. La hermenéutica Spiral. Que ese libro es súper difícil de entender. Que ese ya solo para los masters. Lo dan. Pero ese sería. Aquellos que les gustan leer. Ese sería el libro esencial. Para aquellos que tienen universidad ya. Eso se los recomiendo. Bueno. Les voy a dar este libro. Este libro es el que se enseña. Para hacer exégesis del Nuevo Testamento. Por Gordon Fee. Esta es la primera edición. Yo no estoy seguro. Si en español ya tiene la segunda. Parece que sí. En inglés va por la cuarta edición. No es tan largo. Pero este libro. Para aprender esto. Usualmente. Aquellos que saben griego. El libro tiene una parte. Donde habla acerca del exégesis. Y aquello. Ya voy a explicar lo que es exégesis. Tiene una. Una guía breve. De exégesis para sermones. Y es más que todo. Para aquellos. Que no saben griego. Porque este libro. Asume. Que el que está leyendo. Sabe griego. Tiene muchos gráficos. En español. En español. No veo los gráficos. Que en inglés ponen. Porque en inglés. Aquí están. Bueno. Sí. Aquí está. Así es como uno. Hace el texto. Cuando lo está quebrando. Hermanos. Cuando uno está quebrando el texto. Cuando uno quiere hacer la exégesis. Esto es lo que está haciendo. Y Gordon Fee. Le enseña a hacer esas cosas. Yo sé que. Quizás usted dice. Wow. Esto es lo que están haciendo. Esto es lo que uno. Está el texto en griego. Uno tiene que hacer esto. Quebrarlo. Para saber. Para saber. La narración. Cómo está. El escritor. En este caso. Primero. Él empieza. Aquí ya lo empieza a hacer. ¿A dónde está? Aquí. Aquí lo empieza a hacer. En español. Pero así. Vemos. Cómo. Es que. El autor. De la carta. Está poniendo. Los textos. Lo podemos hacer en español. Por eso. Es que él tiene. También una. Un capítulo. Para aquellos. En inglés. Bueno. Ahora en este caso. Nosotros. En español. Y así. Poder seguir. La narración. Y el pensamiento. El texto. Los escritores. No solamente. Empezaron a escribir. Como locos. Como la gente. Piensa que empiezan a escribir. No. Ellos tenían. Intenciones. Cuando escribían algo. Y sabían. Lo que estaban escribiendo. El problema. Con el predicador. De hoy. De muchos predicadores. Que llegan a predicar. Herejías. O llegan a predicar. Tonteras. O llegan a predicar. Locuras. Es que no están siguiendo. La narración. No están siguiendo. El texto. Sino que. Agarran un versículo. Y de ahí. Hacen una gran cosa. Y eso no fue. Una inspiración. Del Espíritu Santo. Al escritor. Y por último. Quisiera. Sugerirles. Este libro. La predicación bíblica. Por Han Robinson. También viene del Flet. Este es el libro. Que enseñan. En casi. Todos los seminarios. Enseñan. Este libro. De aprendizaje. Ya. Este es el libro. La primera edición. Parece que es esta. Ya sacaron la segunda edición. En inglés. Pero este es el libro. Por excelencia. Para aprender a predicar. Así que. Este libro. Consíganselo. Si no pueden conseguirse. Otro libro. Este es el libro. Que se tienen que conseguir. Este libro. También toca. Un poco. Con respecto. A. A. A cómo. A cómo. Estudiar la Biblia. Cómo poder. Armar un sermón. A tener un poco. De exégesis. Como. El capítulo 4. El camino. Del texto. Al sermón. Análisis. De la idea. Exegética. Formulación. De la idea. Homilética. El poder. El poder. Del propósito. Formar. Formas que adoptarán los sermones. Dales vida a los huesos secos. Comienzo de un golpe. Y termina de una vez. Vestimiento del pensamiento. Y bueno. Y sigue. Y prediquemos. Para la gente. Para que la gente escuche. Este libro. Es esencial. Este libro. Yo lo que. Lo que. Lo que yo sugerí. He sugerido. A mi amiga. Que me enseñaba. A Patty. Y a otros. Que leamos este libro juntos. Si alguien quiere aprender. A predicar. Y quieren que aprendan conmigo. Yo estoy haciendo la oferta. La oferta gratis. De que cinco o seis personas. Se puedan apuntar. Se compren este libro. Y podemos aprender. A predicar juntos. Podemos aprender. A predicar. Yo les puedo dar mis. Mis. Cuantos años. De predicación. Como pastor. Catorce años. Catorce años. Más otros años. De. De. De pastor laico. O de persona laica. De persona. Que no era pastor. Yo les puedo. Dar mis. Mis. Mis puntos de vista. Y para que todos. Así podamos aprender. A predicar. Una cosa. Que es importante. Mis hermanos. Mis amigos. Aquellos que me están viendo. Es poder predicar. Poder dar un mensaje. Sano. Primeramente. Doctrinalmente. También. Un mensaje conciso. No fantasías. No meramente. Motivación personal. Porque la motivación personal. Se va. Sino que. El mensaje. Tiene que ser conciso. Bíblico. Cristocéntrico. Podemos predicar. Muchas cosas. Podemos predicar. Que qué es lo bonito. Que es el amor de Dios. Pero podemos terminar. Hablando más del amor. Que terminando hablar de Dios. Podemos hablar que Jesús. Murió en la cruz. Pero podemos terminar. Hablando de qué. Qué bonito me siento yo. Ahora que soy salvo. Que lo que Jesús hizo por nosotros. Así que. Esas son las cosas que. Estos libros. Que yo les he mostrado. Lo que hacen. El libro más difícil. De todos estos. Es. Indudablemente. Porque requiere. Bastante conocimiento. Del griego. Y. Pero si se lee. En el pasaje. En español. Léanse también. Lo del griego. Porque es muy interesante. Pero cuando se lee esto. Se puede hacer. En español. Exégesis. Es. Aquel predicador. Que no está dispuesto. A ser exégesis. Es un predicador. De comida chatarra. Así está la cosa. Depende de usted. Hermano y hermana. A dónde va a ir a comer. Si usted prefiere comer al McDonald's. Todos los domingos. Bueno. Va a engordar. Sus arterias van a tener grasa. Y no va a crecer. En la vida espiritual. Pero si usted va. A un restaurante. O va a la casa de su mamá. O va a la casa de un amigo. De una amiga. De que ellos toman su tiempo. De cocinar. La comida. Y la hacen rico. Y por último. Se lo dan. Entonces. Su cuerpo. Va a. Su cuerpo espiritual. Va a crecer. Y va a estar sano. Así que esa es la diferencia. Entre aquellos pastores. De que predican chatarra. Predican a Cristo. Pero no. Pero no lo terminan predicando. Terminan predicando. Sus propias concupiscencias. Dice la vida. O terminan predicando. Hay unas manos. Que sinceramente. Aman al Señor. Pero terminan predicando. Cosas que no tienen nada que ver. Con el texto. No toman en cuenta. La historia. Y no toman en cuenta. Jesús. En su texto. Están predicando David. Pero David. No es el centro de la Biblia. Israel. No es el reloj de Dios. El reloj de Dios. Es Jesús. Jesús es el centro. Por eso que yo estoy. En contra de todo eso. Que dicen que Jesús. Es el reloj de Dios. Yo le digo. Muéstrenme. Muéstrenme dónde está eso. Dice en Gálatas. Cuatro. Dice que en el tiempo definido. En el tiempo ya propuesto. Dios mandó. A su hijo. O sea. Que Jesús. Es el centro de todo. No es. No es Israel. No es la iglesia. Sino que Jesús. Es el centro. Y si no. Y si vamos a predicar. Si creemos que somos predicadores. Cristianos. ¿Qué es lo que se espera que prediquemos? Que prediquemos fábulas. No. Es que prediquemos a Jesús. A Cristo. Eso es lo que se espera que prediquemos. Así que yo los invito. Mis hermanos. Por Google Plus. Pudiéramos tener. Ya el otro mes. A mediados del otro mes. Ya pudiéramos tener. Empezar una clase de predicación bíblica. Y podemos tenerlo. Yo invito a seis personas. Si están dispuestas. Podemos comenzar esto. Y podemos entonces todos aprender. Yo aprendo siempre hermanos. Que yo hago mis podcasts. Que hago mis estudios. Yo aprendo junto con ustedes. Yo no lo sé todo. Yo aprendo de la interacción. Que ustedes me dan a mí. Así que yo les invito. A tomar parte de esto. Y una recuerdo. Aquellos que quieran leer a MacArthur. Es una buena introducción. Yo no lo estoy. Yo MacArthur. Yo no estoy de acuerdo con él. En su dispensionalismo. Claro. Yo no estoy de acuerdo con él. Pero no es un mal predicador. Pero yo creo que. Que es una buena introducción a la prédica. Pero todos estos libros. Que les he mostrado también. Como vieron. De los más pequeños. De los más fáciles. A los más difíciles. Después del nivel de instituto. Y después de los más fáciles. También a los más difíciles. A nivel seminario. Usted decide. En qué nivel se queda. No quiere decir. Que usted sea menos inteligente. Y simplemente a veces. Que a uno le cuesta asimilar las cosas. Pero yo le invito. A que sea a nivel instituto. O a nivel seminario. Que usted se instruya. Para poder. Así compartir. La palabra de Dios. Aquellos que Dios. Ha puesto bajo su cuidado. Para que ellos crezcan. A la altura. Del varón perfecto. Que es Jesús. Así que yo les invito. Y espero que este video. Sea de ayuda para todos ustedes. Que Dios les bendiga.